Hoy hablaremos de triángulos amorosos, de cepalópodos, pero esencialmente de comunicación. Por lo que antes de cualquier otra cosa hay que responder esta pregunta. ¿Cómo funciona un sistema de comunicación básico? Este esquema seguramente ya lo habrán visto en el colegio muchas veces. Tenemos un transmisor, un medio y un receptor. El transmisor produce un mensaje que pasa por el medio y llega al receptor. También ten en cuenta que el mensaje se codifica y es contexto de... En este momento eso no importa, ¿vale? Quedémonos con el esquema general. En este sistema hay dos cosas que se suelen asumir y que frecuentemente no se cumplen. La primera es que cuando se lleva a cabo a nivel intraespecífico, es decir, entre individuos de la misma especie, se asume que todos los mensajes son sinceros, ya que de no ser así el sistema podría colapsar por el exceso de mentiras y la desconfianza que esto generaría. Pero eso no evita que nos sigamos diciendo mentiras, ¿verdad? Y esto es algo que no solamente ocurre en humanos. Hay algunos lobos que emiten llantos de alarma falsos para despistar a sus compañeros y poder robar comida. La segunda es que solo hay un receptor y un transmisor. Sin embargo, los mensajes de comunicación privada pueden ser recibidos e interpretados por terceros, que incluso pueden ser de otras especies. Esto pasa, por ejemplo, con el llamado de apareamiento de los machos de las ranas tungara, que puede ser interceptado por murciélagos predadores. Recopilando, los mensajes no siempre son sinceros y además puede haber más de dos miembros involucrados en la charla, aunque no hayan sido invitados. ¿Claro hasta aquí? Perfecto. Ahora vamos a hablar de sepias. Les presento a la sepia. Un cefalopodo del orden sépida. Es decir, no es ni un pulpo ni un calamar, sino tal cual, una sepia. Son capaces de cambiar la forma y el color de su piel para evitar depredadores, cazar o cortejar, como todos unos maestros del disfraz. En esta ocasión nos centraremos en el cortejo. En él, las hembras presentan coloraciones moteadas de camuflaje, mientras que los machos presentan patrones de rayas más llamativos. Los machos compiten entre ellos por el acceso a la hembra, desplazar rivales e interrumpir intentos de cortejo. Sin embargo, hay algunos machos que hacen lo siguiente. Ubicados en medio de un macho y una hembra, presentan un comportamiento de engaño en el cual la mitad del cuerpo que está visible al otro macho despliega el patrón visual que corresponde a la hembra, mientras que la otra mitad del cuerpo que está visible a la hembra despliega el patrón de coloración correspondiente a un macho, cortejando así a la hembra al tiempo que distrae al macho. Cuando este comportamiento fue estudiado por un grupo de científicos, se observó que sólo se daba cuando el macho mentiroso se encontraba en presencia de un solo macho y una sola hembra, reportándose el 39% de las veces en que se vio un grupo configurado de esta forma, y un 0% en cualquier otro contexto. Ya que, de haber varios machos, existía un mayor riesgo a ser descubiertos, teniendo así que entrar en combate con estos. Mientras que siguen varias hembras, era aún más difícil cortejarlas, ya saben, el que mucho abarca poco aprieta. Esto tampoco es tan fácil de hacer, el macho tiene que convencer a la hembra de aparearse antes de que el otro macho comience a molestar demasiado. Bien, pero... ¿no notas que te falta algo? ¿Qué? ¿Cómo se aparean las sepias? Mmm, vale. Cuando papá sepia y mamá sepia se quieren mucho, 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 papá sepia usa uno de sus tentáculos para depositar un paquete de esperma, llamado espermatóforo, en la cavidad reproductiva de mamá. En el caso de las sepias, esto se hace mientras se dan una especie de brazo frontal, como si se estuvieran dando un beso. ¡Qué lindos! Aunque el autor del estudio en el que se reporta el comportamiento engañoso del que les estoy hablando, no especifica si en el caso de los machos engañosos, esta transferencia del espermatóforo es más disimulada, o si una vez logra convencer a la hembra y se engancha a esta, el otro macho no interfiere en el apareamiento. Ahora, si bien el sistema colapsaría si esta conducta se desbocara, también es cierto que tiene cierto grado de tolerancia. Es decir, se acepta un porcentaje bajo de mentirosos en la población, manteniendo cierto equilibrio. Pero, si tú piensas que puedes hacer lo mismo que la sepia y ser un estafador exitoso, ten en cuenta tres cosas. Uno, el costo social de ser descubierto en el sistema es bastante alto, y en nuestra sociedad en particular, no solamente implica un costo social frecuentemente. Dos, no es tan fácil coordinar toda una estrategia de engaño y pretender que salga bien. Muchas veces implica también un gran costo de tiempo y energía. Y tres, muchos, al igual que tú, van a creerse lo suficientemente listos como para ser parte de ese pequeño porcentaje de tolerancia que tiene la población a los mentirosos. Que ya te digo yo, en nuestra población no debe ser ni de lejos un 39%. Este es un estudio bastante interesante que abre muchas preguntas. ¿Hay machos más propensos a mostrar esta conducta que otros? Ya sea por su edad o tamaño. ¿La frecuencia con que se emplea este comportamiento de engaño varía en función de qué tanta competencia exista? ¿Qué pasa si dos machos engañosos se encuentran? ¿Las hembras penalizan este comportamiento de alguna forma? Es decir, ¿rechazan al macho si detectan su coloración de hembra? Bueno, ya tienen tema de investigación. Háganle y me cuentan. ¡Gracias!